A usted le tengo que preparar una sorpresa. Ajá, tomá. ¿Qué vas a insultar? ¿Qué vas a hacer? A ver. ¿Qué? ¿Te hiciste dur acá? ¿Qué? A ver. Porque trata mal a la gente. Sí, muy mal, loco. Ay, bueno. Es Mary Poppín, esa. Es Mary Poppín. Yo creo que usted no es... A ver, ¿qué? Yo creo que usted no es el verdadero. Hoy. ¡Ladrón! Hoy dije, voy a traer al verdadero. ¡Sorizo! Esto, va, está viejo. En vivo, en el show de Videobatch, el verdadero, el Babi Echecopá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Tengo menos bolsa que vos. Pero la bolsa la tengo abajo. Tenés que agradecerle a parrilla, vos. La bolsa la tengo abajo. Con esa boca, con esa boca me hacés un pete. ¡Adentro! Mirá qué gordo boludo este. ¡Reboca! ¡Babi! Yo veía contrafuego, Babi. ¿Cómo? Yo veía contrafuego. ¡Babi, de paranto! ¡Venga el culo te vas a... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Este, vos sos... ¿Por qué sos lindo? ¿Por qué no te hacés modelo de Pancho? Te disfrazás de Pancho y vas a regalar pa' Fleto, boludo. Tenemos llamado... ¿Quién está en línea para saludar a nuestros Babi? ¿Nuestros Babi? Hola. Hola. Hola, Babi. Hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Gabriela de Floresta te habla. Esta. No, digo, ¿qué está Gabriela de Floresta? Floresta. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre Floresta y Floresta? Esta. Esta. Escuchame. Seguila, seguila. Un rato que la cepillamos, dale. A ver. Contá, Torranta. Hola. Hola, Babi. Sí, hola. Da, otra vez. Hola, Babi, dale, boluda. ¿Qué? Te voy a decir un loco, Gabi. Te voy a decir un piropo. Pará, pará. Aguantá un poco. Dejáte hinchar la bola. La pobre boluda esta está discando, discando, discando. Y vos la echás, boludo. De cara. Y discas, sí, mirá. Es una atarrada que tiene... Es una atarrada que tiene... Y yo no... Así es. Así es. Mirá, nena. ¿Qué querías decir, mi vida? Hola, sí, un piropo le quiero decir a Babi. A ver, un piropo, decíle así a Babi. Sí, ¿sabés por qué el cielo está nublado? Cortale que es una boluda. Una boca. Carmen, Carmen, acá dice de Bulón, ¿cuándo volvés a hacer los chichones? ¿Cuándo volvés a hacer los chichones? No, 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 no. No, 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 no. Tenemos un llamé, tomás el último, dale, vamos. Tenemos a los dos, Babi, un lujo, dale. Hola, Babi. Sí, ya sé. Somos Justa y Celina de Barrio Nord. ¿Cómo? ¿Puta y Celina? No. Justa y Celina, ah, pará, donde va Justa va Celina entonces. Sí. Está así. Justa y Celina. Nos llevamos muy bien. Si no, un poquito de aceite de patito y a la mierda. Sí, justa, decime. Es un animal. Sí, los quiero escuchar, a ver qué me quiere decir. Porque la verdad es que sos un cerdo machista. A vos te dijo. No. Dale, boludo, no. Mirá, lo de machista sobra, ¿eh? Sí. Lo de machista sobra. Y aparte, si llevan bien entre ustedes dos. Claro. Claro, si se pelean, se da vuelta la tortilla. Nosotros... No, y sos un barango, un grosero. Esperá, cortale, cortale. Sacá, mirá, ¿dónde está la consola, boludo? ¿La vendiste? Acá está. Acá, nomás. Es esta. Si vos tenés un teléfono que haces así, esta puede ser la consola. Escuchame una cosa. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero? Qué momento, ¿no? Que la gente escriba, boludo. Hay otro ahí, dale. Hola, Babi. Sí. Me pareces un maleducado, ¿eh? Uy. No sé cómo te da nadie la colección. Despachate, que vos de cornudo. Si vos tenés... Si yo tengo un vecino con esa, vos le mastico a la mujer. Claro. ¡Viva! ¡Viva! CC por Antarctica Films Argentina